Hola, gente. ¿Qué tal? Aquí Nedrix en un nuevo programa de softkey de regreso en Sleeping Dogs. Y ya voy a jugar con Mando porque con Mando obviamente es más jodidamente sencillo este juego. Así que venga, nos direjamos. Vamos, Freddy. Vamos a decir el combate ahora. No está explicado. ¿Me estás chingando? ¿Qué haces? Nada, nada. No, nada más. Me he llegado directamente a ti. No quería empezar nada más grande sin saberlo. Así que mirá esto. Un par de años atrás, este señor Ming me vino y me preguntó por qué él ha hecho negocio. Especial K, más o menos, pero también hay otra cosa. Pensé, ¿por qué no? Me voy a cortar a mi chico, no hay problema. Pero esta semana, envíe Jackie aquí para pegar el enviado y me dice mi chico de mierda. Parece que está amigo de los gatos, así que todos podemos ir a mierda. ¿Quieres que hacer un ejemplo de los chicos? Este hombre Garton va a obtener lo que viene Ahora mismo, necesito a alguien que me cuidara ¿Por qué no puedo correr? ¿Qué pasa? ¿Cómo se corre en este juego? Vale, mire que me dice este juego que me crea sin juegos policiales Ahorita no me importa eso Ah, coño, ahora sí puedo correr ¿Corre más rápido dejándola la pulsada? Ah, vale, corre rápido dejándola Vale, ya está, perfecto Joder, permiso y colegas, que no se quiten Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Hola? Hala, pues a por Ming entonces Esto es lo que te hace, que tienes que apachurrar la puta Está en plan justo en todos estos pulso ¡Estamos para ello! Msen. Vale. ¡Me ha tocado un mensaje! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡P!!! Madre y bajando de las GSs, eh No te pierdas losrictos, aislito Fué... Yo seguro que... Pobre más rápido, no estoy seguro, en plan... Quiero pensar que no. Es de Jera y ya está. Pero no sé. Quiero decirlo que sí. ¡Ah, se murió! Me lo gusta que se pegue el bate, en plan... ¡Ah, ah, ah! Mucha emoción. Permiso. No quiero golpear a ningún civil porque si no me van a dejar juntos de policía. ¡Ah, ah! ¡Oh, shit! Como si nada... Me ha hecho una gallina, ¿viste esto? Me ha hecho una puta gallina. Y la verdad, ¿puedo correr más rápido? Este es lo más rápido que puedo correr, ¿no? Sí, es lo más rápido que puedo correr, Jueves. Les estoy explicando la verdad, si puedo correr un poquito más rápido, pero no. Creo que es lo más rápido que puedo correr. Lo tengo que entender, en plan, cómo se agarra y todo eso. A ver, me imagino que... Vale, aquí se agarra. ¿Vos con la V, no me imagino? ¿No? Ah, vale, con Y se hace... Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Toma, golpe, a ver. Tú estás muerto. Toma. Y a ti te voy a agarrar. Y te voy a ir para acá. Que me dan putitos. Uy, me golpearon. Ala, tú estás muerto. Vente para acá. Ah, no puedo usar eso. Oh, ya está. Toma. Ah, que te perdone. No, no te voy a perdonar, colega. Vamos para adentro. Anda. Yo quiero hacer esto antes. Pero bueno, no me voy. ¿Por qué patata? Ah, sí. ¿Seguros? Y toma, golpe. ¿Quién más viene, eh? Tú, ¿no? Pues ya está. Vente para acá. Y... Muerto. Es que no lo tumbas. No lo tumbas. Uf. Me tengo que acostumbrar a las técnicas y todo esto. Placa. Ah, sí. Uf, que si me muero. Este sí está muerto, para que vean. Venga, ¿qué pasa, chinito? ¿No vienes a por mí? Vente para acá anda. Vamos a lanzarte para acá. Y pum. Ah, no lo desarmos. Qué tristeza. Vente anda, ven. ¿No fue como subirlo más rápido de punto? No tuve que engañar. Lo mate. No quiero matarlo, pero bueno. No es que tengo que tirar el suelo. Hala, ven otra vez. Y pum. Y me la comí. Que, no te tiras al suelo. No, no puedo esperar que es puerto, se me parece. Y al suelo. Madre mía. Ah, f***. Ah, f***. Lo que tengo que perder, dejo de perno me maten, ¿sabes? Y le doyó un tremendo golpizo todavía en plan de, pues toma, golpe. Hey, hey, watch it. Oisheng, I'm Inspector Tang. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime. And now you're here, enforcing for the sun on Yi. Hey, you know, you don't have to throw your life away like this. Your concern's really moving. Yeah, I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, Superintendent, I'm in the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Misunderstanding, sir? As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But, sir, I have it on record that he's sun on Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the triad. And not only is it against protocol... Oh, for God's sake, Tang, he's one of us. What? Jesus, Pendru, let me get the door. There are a few badges outside who didn't hear you. It's all right, Wei, we can trust her. Trust her? I just met her. Congratulations, Tang. So now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is. Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. No, no, you don't. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Wei. Much more careful. I can't bail you out like this again. Sir, I don't want to hear it. Just be careful. Just be careful. ¿Por qué no la puerta y le gritó a los demás? No me comí los tres puntos. Qué tristeza. Tengo que usar ropa que me dé más puntos de esta madre. American Gangs, Asian ones, don't compare to the clients. I don't like this cocky little fucker. You need to be more careful, Wei. Much more careful. Mira, una foto de mi familia. Estoy yo de joven. Mi hermana, que parece que no tiene brazos. Y mi madre. Gracias por recordarme lo que vi hace media hora, eh. En plan de... No me recordaban a las putas escenas. Blah, 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 blah. Vale, tu pienso Frank es un puto pienso franco. Lo de toda la vida. Oye, fue que tengo ropa. Mmm. Ah, coño, pues no. No tengo ropa. En plan, yo pensaba que me daban ropa. Por el tema de... Por el tema de... De algunas cosas. Oye, ¿cómo hago para... Zoom. Vale. No sé qué puto es con el phone. No sé. Vamos a hacer primero las misiones estas. Que son las más divertidas. Las de la gente esta. Y ya está. Otra vez con el tema este de las mierda de estos. No sé cómo funciona muy bien el tema este. Vamos de aquí. El ejemplo de juego no me lo voy a pasar al 100%. Yo voy a hacer la mision principal y ya está. Ya fíjense, en el último episodio hacemos todas las misiones secundarias que hay por hacer. Que tampoco es un plan que... Que ganes algo siéndolas. Eh, no. A ver. El tema este de... Mira, otra vez se puso para acá. A ver. Pero, ¿qué coño pasa, colega? Estoy tocando algo del teclado, algo por el estilo. Creo que no. Estoy tocando el pudo teclado. La radio, ¿cómo la apagas? Gracias. Ahora sí, vámonos. ¿Cómo derrapa? Vale. Combe derrapa. Derrapa muy mal, pero bueno. Espera, ¿estás bien, hombre? Te parece que alguien le tomó una mierda en tu cara. Jacky, estoy... Ya sabes, estoy un poco frustrado de estar siendo el hermano de Winston. Sabía que estaba haciendo un banco serio en los Estados Unidos. Un puto día que hacemos algo y estamos hartos, ¿eh? Tenemos que proveernos a Winston y al sol en Yee, o nunca nos movemos. ¿Hay algo que se deshacen en los próximos días? ¡Dolga, sí, sí, sí! Dog Eyes tiene un gran envío de productos que se vayan. Bueno, es bueno para Dog Eyes, pero eso puede ser demasiado o demasiado rápido. La última cosa que necesito ahora mismo es tomar un rojo de rojo en mi cabeza. No es así, es un pequeño negocio. La palabra es que solo hay unos niveles de baja, ¿no? Y tú estás mirando detrás. ¿Nos vemos eso y nos damos un buen corte? Él va a ser muy impresionado. No es posible que nos promueve después de eso. Tenemos que ser certain que no podrá ser tracado para Winston. O nosotros. Claro, claro, de verdad. No, nunca nos va a ver con nosotros. Vale, vamos a hacer el puto carro, colegas. Hay que tener cuidado con el tema de no romper pendejadas. Ok, amor, eso es que tengo que leer los putos suficientes también. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Tengo la grabación de no romper. No, 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 no. Vamos a encontrarme. Vamos a encontrarme. Ahora, ¿no? Vamos a encontrarme. Uff, ¿qué pasó? Ah, vale, es con Y, claro Toma, golpe Dime que te puedo agarrar, por favor No quería hacer eso Pero ya lo hice, así que, pues mira ¿Qué coño, colega? Para romper su defensa O sea, no para golpearlo Y yo no quería lanzarlo Quería en plan A la vena por mí Nah, para el suelo Tu turno ¿Qué coño le dio la puta Y? Y otro para el suelo Joder, que lo quiero rematar Pues nada, otro al suelo Ahora sí Y muerto, ¿no? Sí, a huevo Y vete para adentro A la basura Vale, esto todavía te queda vida Y esa fue tu última vida A ver, vamos para acá A la caja eléctrica, anda Muerto Vale, a por ellos Me encanta como Jackie no hace nada Es maravilloso como Jackie no hace absolutamente nada Alá, a la caja el reciclaje Que no, tío Que no, no vas a poder Toma golpe Imagina que tú y te vas a caer, ¿no? A ver, no te puedo quitar a eso Hay algo más por ahí Que puedo usar para No Vale Bien, no puedo usar para allá el agua Ala, muerto Y... Placa Uh, no puede ser nada Vale A ver, es tu turno, ¿no, colega? Nada, vienes de chulo Ahora Me encanta como usar un chingo de sangre Es maravilloso Me encanta como usar un chingo de sangre Es un chorro de sangre En plan que es como guau Odio tener gripa Pero odio mucho tener gripa Vale, nos metimos con la puta X Hay que tener cuidado aquí ahora Bueno, de Rafa Tiene muy bien Uff, casi ¿Hola? Ofa, no hay frenos para atrás ¿Cómo está la cosa? Ofa, no hay... No, no podemos retroceder ¿Nas podemos avanzar? No, me creo que nada podemos avanzar, ¿no? No, ya estuve a checar eso Pero... Me sería bastante raro que no pudiéramos Echar a marcha atrás No, no, que no podemos hacer a marcha atrás ¿Por qué? No podemos hacer a marcha atrás Otro coche Uy Otro para afuera Y otro para afuera Uy, casi Que no quiero que me baje el punto de policía Colega Que me estén muy bien Que me estén muy bien Y echada de la carretera Vale Hijo de puta Lo que no quería se hizo Pues ya la perdimos Cuidita sea No quería No quería dañar a la propiedad privada Además me emociono En plan ¿Qué juego de película? Y no salió Eso es una mierda O sea, en plan Si hubiese tenido todos los puntos Eso es en plan Es porque sí Y no hacéis una caja Maravilloso ¡Dame! ¡Eso fue increíble, hermano! ¡Hoy lo hicimos! ¡Holy shit! ¡Hoy lo hicimos! ¡Mira! ¡Es la cabrera! ¿Eso fue nuestro gran boost? ¿Un enviado de guardas cheap? ¿Qué? ¿Qué significa cheap? Jackie, esto es fake ¡Holy shit! ¡Tilo! ¡Hoy lo hicimos! ¡Hoy lo hicimos! Vale, vamos de aquí En general no pueden vestir Vicos de policía, ¿no? Ah, sí que puedo ¡Oh, shit! Sí que puedo en vestirlo Ahí se mete por el otro lado Joder, no se cae Bien Escapó de ellos Creo que eso es Sí, están desaparecidos Estamos claros, hermano No es que hay tantos criminosos en esta ciudad ¡Esos cabreras sonran! ¿Qué piensas que suceda con los caballos? No sé Mira, mira, hace el puto mando, colega Que ya está jodido Sí, bro Pero que no fuese el pa' atrás, colega Mi mando está rotísimo Porque me puedo frenar Pero no, ché lo de para atrás Lo cual se me hacía bastante raro Así es Ojo, el perro siempre fue una mierda Escucho de pequeño Permiso, gracias Ay, un choque Ok, da igual si chocamos, la verdad Pero bueno, no quiero chocar, ¿qué? Ah, odio tener grifas Lo odio mucho Ojo, ¿no? ¡Bien de acuerdo! ¡Hey, espere! ¡Habaste bien ahí! ¡Here! ¡Escuchaste! ¡Bien, finalmente llegué a la gran parte! ¿No? Mejora, si ya quiera Mejora es cuerpo-cuerpo Mejora de salud, eso me vale madres ¡Ah, triada! La existencia de golpe, no quiero hacer más daño Quiero poder dar más golpes para poder subir más rápido el nivel de la triada Vámonos a... Sí, sí, cállate, no voy a hacer misiones secundarias Vámonos a hacer la misión de... ¿Hay una manera en plan de objetivos? No, no hay una manera en plan de que me guíen para allá ¡Wua! Mi momento está rotísimo Venga, vamos a hacer esta última misión Y dejamos jugar ahí el vídeo haciendo esta misión Creo que el último me vaya a tardar, la verdad ¿Sabes qué? Vamos a hacer la misión esta de policía Vamos a hacer mejor la misión de policía ¿Puede que ya que la tenemos aquí? ¡Ah, mira! ¡Puedo hacer esto! ¿Qué significa esto entonces? ¿Cómo que no lo cojo? ¿Y qué es esto? A ver... ¿Qué que será aquí? No sé que sea esto No sé que sea esto Me dan puntos por... No No me dan puntos, vale Dice que tiroteo, pero bueno, esto no es un tiroteo ¡Madre mía! ¿Qué puedo? ¿Con quién le pego el bateo este? Venga, agarramos esto Venga, agarramos esto Vale, muerto Y ya está, ¿no? No entiendo cómo funciona esto ¿Por qué no lancha? Bueno, da igual, no lo voy a usar ¿Qué es lo que hago? Ya está roto Mi... 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 Mi mando está roto El pequeño fue con que quedarme así Y con mi... Fí con el... Fí con el teclado Con... Con... O con... Con la mierda esta de... De mando Que está rotísimo La mierda esta de... Que está rotísimo ¡Que arresto! ¿Qué arrecho? ¿Esto como algo secundario? Ah, pues sí, eres completamente secundario ¿Y te dan niveles o algo? Pues sí, te dan niveles Bueno ¿Me dejas subir a la moto? Gracias Venga, espera la visión esta No puedo hacer caballito aquí He se encuentro con el griepa con la pempita Romp, 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 romp Bueno, hay un convocado ahí, pero bueno No, no, tú me dudaste la pempita A ver, yo le dije que no es la pempita Deja, deja, deja ¿Y qué es? Me limpieza el pelo, ¿qué estás haciendo? Algo que el hombre, ¡ojo! ¡Lo ganaste bien! En la pempita Yo le regalé un orden sins Así es Bueno, me dio la oportunidad, Winston. Quiero asegurarse de que me pagó. Tu tienes la actitud correcta. Es que te pagó para ti. Te verás. ¿Tienes algo sobre el minibus racquet? Como todos, si quieres conducir una buena route, te pido el dinero. Sí. ¿Tienes el motor de Marble Drive? El más rentable en el mundo de toda la ciudad. La ciudad de la ciudad. Ahora, es tu. Gracias. Lo aprecio, Winston. ¡Dog eyes, Wolf! Ahora mismo es su ruido. Pero sabes cómo lidiar con él, ¿eh? Seré mi placer. Tengo que tomar esto. Toma un poco de los chicos conmigo para apoyarte. ¡Vamos! ¿Qué pasa? Estamos en ofensa. Haciendo a Marble Drive. Un hombre por stop. ¿Quién te da mierda? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Haciendo a Marble Drive! ¿Qué? ¿Tienes miedo de la sangre? ¡Dog eyes y su hijo en Yig! Estamos tomando la route. No declarando la guerra. ¡No declarando la guerra! Vale. Pues avanzamos. Yo pongo la radio, pero no escucho una mierda, ¿sabes? En plan de la radio. ¿Por qué? Voy a tomar esta. ¡Bien trabajo! ¡Sí, ¡me dañe el caballo! ¿De dónde estás? ¡Que se va aquí! ¡Me dañe! ¿Puedo bajar en plan a ayudarlo? ¿Cómo podemos ir a la tienda por el dog eyes? ¿No deberíamos estar luchando con 18K? ¿El dog eye viene después? ¡Esto es un desayuno! Un dolor y sencillo. ¿Qué si el dog eye compla del Big Smile Lee? ¿Qué si el dog eyes envía al Mr. Tong luego de nosotros? ¡Vale, hombre! ¡Dog eyes puede trabajar en el Lito, pero Winston responde directamente a mi padre. No mames, vete un poco de la mierda Pues ya vale madre, ya me voy a dejar un puntito Pues ya vale madre Hala, dame golpe Hala, toma Joder, ¿quieres dejar de apuntar a este vato? Joder, me dio en el golpe Mira, más gente viene todavía Joder colega, quiero pelear, me dejan pelear, por favor Hala, te mueres, capullo Joder En plan, no difícil, pero tan jodidamente complicado No sé, realmente es demasiado ortopédico Ah, coño, en plan, a él no lo puedo agarrar Vale Le pica la puta y griega Y ahora me ayuda, entonces, en plan, se quedan viendo Maravilloso Ah, ahora sí me deja Hala Ah, cabrón por culo Me encanta porque aquí se queda este vato, ¿no? ¿Qué estás tratando de hacer? Bien, tú bien con tu brazo Yo te daré eso Gracias Sí, tenemos otro chico con nosotros un tiempo Hace un tiempo Él también está bien con su brazo Él también, salió de nada Buena historia No hablaba mucho Me recuerda de él Mucho Seguro que era un tío Eso es por eso que no podía matar a nadie ¿Vale? Así que ahora sabemos cómo encontrar un rat No sé por qué me hago cuidado, si ya me he quedado un punto, pero bueno ¿Para que ahora me quiten más de los que deben de quitarme? ¿Qué te dejamos, no? Ah, por ellos ¡Hala! ¡Ok, ok, I'm going! ¡Ah, no hay la propiedad! ¡Qué triste! ¿Y eso no se quita los estos los estos? ¡Ah, ya se quitaron! ¡Pero ya lo recogí! ¡Sí! ¡No sé qué dices, pero bueno! No, esta es mi ruta a partir de ahora. ¡Venga! Ok, fue una estadística. ¡Jaja! ¡Venga! ¡Jaja! 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 ¡Venga! ¡Uy, casi! Me creen como la policía ve esto y no hace nada. ¡Maravilloso! Alá, muerto ¿Pero cuándo nos van a venir, colega? Dejen de venir, por favor Alá, otro menos Calle la propiedad privada Pero no se pueden al lado de mí Los malditos cabrones Pueden al lado de mí, por favor, despegar Me equivoqué de lado No, ya me bajaron más ahora No, qué mierda Pues ni pedo Y ya está Destruido Daño la propiedad privada Ya, cállate, los hijos Esto fue probablemente la cosa más emocionante que ha sucedido toda la semana Ha sucedido toda la semana La ropa No te deja el episodio A ver si encontramos ropa de que me dé más puntos de trade No, 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 no no te voy a dejar de caminar a mi verano A ver qué me vendes tú Predeterminados Contra el espacio y el tiempo Divirga la discusión Sube la mitad de velocidad Me encanta como también Te creen trato bajes Maravilloso Vale Vamos a ponernos esto Nos valen un pastizal Pero bueno Ya tenemos ropa para todo el juego En plan, todos juegan un nuevo con esta ropa Y ya está Pero bueno gente, vamos también aquí dejando el episodio de hoy En el siguiente, pues haremos ya el tema de la policía Porque es lo único que nos queda disponible Y ya, nos vemos en el siguiente episodio De Sleeping Dogs Bye bye